En el remoto poblado de San Juan, Ixtayuapan, en Tláhuac, por lo menos en esta cuadra donde vive mucha gente joven que tiene los empleos más humildes de la capital, nunca imaginaron ver un velorio por estos días y mucho menos que fuera el de Nancy a quien vieron nacer. Pues aquí la tengo ahorita y este, pues no tengo ya palabras para todo esto. Don Humberto Lezama, el padre doliente, dice que de tanto llorarse le acabaron las lágrimas y que ayer al entregarles el cuerpo pensaban distinto. Le iba a llevar una funeraria, pero ya no había funerarias para atender, para llevarla. Decidió con lo único que tenían a mano, velarla en la humilde vivienda, asegura la tía Zaira, hermana de su madre. No había otro ahí, decidimos que fuera porque como sea está bien, ella se va a despedir de su casa. Ella va a salir de aquí, como salió el día que fue el accidente, ella va a salir de aquí a su última casa. Es que las imágenes no encuentran palabras para describirlas. No puedo creer que en esta caja en su casa sea ella, o sea no le tocaba, o sea no sé por qué los accidentes son así, no le tocaba a ella. La tragedia tiene físicamente divididos a los padres en soledad, pero rodeado de los suyos, don Humberto hace guardias y más guardias junto al féretro de su hija, mientras la madre, Bernarda, está con Tania en el hospital. Yo no he podido ir a verla porque he estado yo aquí y mi esposa allá. Tiene una fractura de cráneo, tiene una fractura de columna y tiene una fractura de pelvis. Ella todo el proceso del accidente lo vivió consciente, ella nunca perdió el conocimiento. Más claro, vivió el impacto, vio muertos y heridos a su alrededor y buscaba desesperada entre el caos a su hermana. Pero volviendo al velorio de Nancy, la familia decidió guardar el secreto. Tania pregunta por su hermana, pero no se le ha dicho nada. Si algo temen los les ama, su familia y sus vecinos, será enfrentar la realidad cuando el cuerpo de Nancy salga por última vez con rumbo al cementerio. No, no me puedo decir, no, no, es muy doloroso la verdad. Era una jovencita llena de vida. No es justo, no es justo esto. Tanto como para Nancy como para Tania. Y ha sido un día de velorios y de entierros. Hace un rato, a las cinco de la tarde tiempo de México, fue sepultado Brandon Giovanni, el niño emblema del dolor en este derrumbe. El niño venía con su padre en el metro, ¿saben de dónde? De lavar trastes en un restaurante donde le habían dado un dinero para poderle comprar el próximo lunes a su madre el regalo del Día de las Madres. Aquí se festeja el 10 de mayo, cuando sucedió el colapso de los vagones. Brandon Giovanni descansa en paz en el cementerio general de San Lorenzo, Tezón.